Mira, ya se acercan los luceros Oye, 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 se acercan Vente, que se me escapan los besos por tenerte que a mi bella Quiero, no, no, sí, a buscarme Vente, niña, por verme tu hermosura Siempre, siempre tiene mi mirada que se funde con la punta Vente, mi ciudad, oye, espinarte tu cabello Y te retira tus ojos Y no sentiré a mi cuerpo Y te daré la vida a mi bella Que por ti sueñe a mi boca Y el murmullo de la noche Te dirán las otras cosas Y el murmullo de la noche Te dirán las otras cosas La, 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 la... La... La, 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 la... y y y y y y y y y Esa sepa la mañana, antes que se apaguen los luceros Voy con la iglesia malcantada, que ante el cielo no recuerdo Quiero esta noche ir a buscarte, nunca con el parte que me muero Saben que el grito no guarda el chico y las flores en los almentos Te pica de tu cabello, te pica de tirabuzones Te sentirás mi cuerpo, te daré la ventana Que por ti sueña mi voz Y el murillo de las noches, te diré las otras cosas Y el murillo de las noches, te diré las otras cosas